Buenas tardes, Mauricio. Bienvenidos a otro martes de emprendimiento. Agradecer en primer lugar a mis socios Vilfredo, Jurado y Hugo Barceló por cederme la palabra y agradecer a todo el equipo del Instituto de Emprendimiento Avanzado a la brillante ejecución de este martes de emprendimiento. Gracias querido Raúl Fuentes por estar ahí, ingeniero. Gracias Laura, gracias Noelia y gracias también a nuestro querido patrocinador Iberdrola, en la persona de su presidente Galán y de su ex vicepresidenta Antonio Miguel Carmona. Y gracias también a Pedro Jiménez, redactor jefe de la cadena SER y responsable de tribunales por estar también hoy aquí entre nosotros, ya la magistrada María Luisa Gilimana, gracias también por acompañarnos de manera presencial. Bueno, en realidad te va a presentar el CEO del Instituto de Emprendimiento Avanzado, mi querido Vilfredo. Así que por tanto, querido Vilfredo, tienes la palabra, porque lo vas a hacer también muy bien. Muchas gracias, Mauricio, por acompañándose de aquí. A usted, por también, aquí. Bueno, buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. Muchas gracias por venir y bienvenidos a todos los que nos escuchan desde todos los sitios donde habitualmente lo hacen. Como sabéis, desde los que nos siguen habitualmente desde Colombia, desde Miami y desde nuestras sedes de Instituto de Emprendimiento Avanzado en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en, perdón, en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona y en Málaga. Y, por supuesto, a nuestros amigos de Bogotá, de Instituto de Emprendimiento Avanzado en Bogotá, en Colombia, donde también tenemos sed. También bienvenidos a los alumnos de la Universidad Francisco de Hitoria, del Centro de Emprendimiento de la Universidad Francisco de Hitoria, que también nos siguen habitualmente. Y, en general, pues, bienvenidos a todos nuestros amigos que nos siguen ya habitualmente desde aquel 2020 que empezamos. Se lo contaba antes, Juan Claudio, que a Juan Claudio se le ocurrió la idea magnífica en la que algunos no creaban mucho, pero estamos equivocados. Se le ocurrió la feliz idea de crear un espacio que ya tiene, pues, tres años y pico y que hacemos todos los martes de siete y media, ocho y media. Pedimos a todo el mundo que lo guarde, y lo guarda porque luego está conectado, que guarden sus agendas para conectarse y, bueno, un poco aprender de los negocios, de los emprendimientos, aprender de las personas que lo hacen y, bueno, y ver posibilidades de sus emprendimientos. Y, por tanto, estamos muy contentos de seguir haciéndolo desde entonces y, como digo, todos los martes de siete y media, ocho y media. Desde septiembre, como dice Juan Claudio, con el patrocinio de Iberdrola. Bueno, hoy tenemos un emprendimiento de los que nos gusta. Es verdad que hemos traído emprendimientos, fíjate, desde marzo del 2020, pues, un montón. Pues, algunos muy necesarios para la sociedad, pero más aburridos que el que nos trae hoy. Hemos tenido cosas de ciencia muy importantes para la sociedad, temas de salud, imagínate lo importantes que son, pero, en fin, nada como presentar un emprendimiento de cerveza. Es una cosa muy española y que nos gusta mucho. Y para eso nos acompaña Mauricio, que es el fundador de este emprendimiento al que nos refieremos. Pero antes, quiero contar, porque me parece que es interesante también que la gente sepa cómo es esto del emprendimiento. Quiero contar cómo nos conocimos, Mauricio y yo, y por qué él está aquí. Él está aquí porque es un emprendedor, pero, además, por qué está. Nosotros estábamos, mi familia y yo, estábamos en una feria en un pueblo, en Segovia, y, bueno, y tenía Mauricio con otras chicas, si no recuerdo mal. Tenía una especie de espacio, muy bonito, muy acondicionado, y vendía cerveza, y me ponía cerveza artesana, y dije, voy a, voy a intentar, voy a beber. Era por la noche, además, había un concierto después, y estaban, estaban preparando como el concierto, y mientras estábamos comiendo sardinas. Sardinas en Segovia, que no es lo más habitual, y eso es un poco raro. Pero bueno, hay una actividad siempre en ese pueblo que se come en sardinas durante esa noche. Entonces, yo me acerqué y vino mi hijo conmigo, efectivamente, mi hijo tiene 11 años, y empezamos a hablar con él y nos contó que, efectivamente, era una cerveza artesana que hacían ellos, que venían de la Solana, de Ciudad Real, y que recorrían con ese sistema, con ese método, recorrían dando a conocer, pues, su producto, vendiendo cerveza, lógicamente, y, además, dando a conocer su producto. Nos bebimos, yo creo que, si no recuerdo mal, seguro que te acuerdas mejor, creo que repetí un par de veces. ¿Cuántas? Tres. Tres. Bueno, esto tampoco hay falta decirlo. No hay falta que la gente sepa las cervezas que bebo. Tampoco es. Pero bueno, pero en todo caso, estaba muy rica y entonces le propuse que tenía que venir a contar lo que nos contó, lo tenía que venir a contar a este espacio que, en fin, que ya, pues, tiene su tradición y que nos parece que no solo hay que hablar de salud, no solamente hay que hablar de cosas tecnológicas o cosas de transporte, etcétera, sino que, además, hay que hablar de cerveza, que es una cosa muy bien. Así que, Mauricio, bienvenido y cuéntanos lo primero, ¿qué es este emprendimiento? Lo primero, ¿cómo se llama? Que es, para que lo digas tú, no lo quiero decir yo, ¿cómo se llama? Y cuéntanos qué es exactamente, aparte de consumir buenas cervezas. Pues, te cuento. Somos una fábrica que la marca se llama Cervezas Eras. Empezamos como una fábrica nómada. Nómada significa que utilizamos instalaciones de otras fábricas para producir, pero ya llevamos casi un año con nuestras propias instalaciones fabricando y ahora, bueno, estamos en plena etapa de mudanza, pero a lo que nos dedicamos básicamente es a la cerveza artesana. Cerveza que se produce con cuatro ingredientes, que son agua, malta de cebada, levadura y lúpulo. Básicamente, eso es lo que lleva nuestra cerveza y lo que le da la complejidad a la cerveza, pues, aparte de ser las recetas que nosotros tenemos, que son recetas propias, es el toque de, como siempre lo digo, el toque del agua, que nosotros simplemente pasamos el agua por filtros de ósmosis. No tratamos con ningún otro tipo de químico el agua. ¿Por qué? Porque al final de todo, el agua es lo que le va a dar esa firma característica a las cervezas que fabricamos. Mauri, me contabas antes que eres ingeniero. Exactamente. ¿Qué coño hace un ingeniero, en lugar de hacer cosas de ingeniería, haciendo cerveza? Fue lo mismo que me preguntaron los profesores cuando fui a presentar la tesis en Ingeniería Mecánica Aeroespacial y les saqué un proyecto de nano y micro cervecería. Evidentemente, la primera vez me fue mal. La segunda vez, lo argumenté con ellos, lo entendieron. Y pues, a mí siempre me gustó mucho el tema de la fabricación y la elaboración de cerveza porque lleva, aparte de mucha ingeniería, lleva mucha química y lleva mucha elaboración de trasfondo que con el mecánico no es, se asemeja bastante. Y a mí la verdad que cuando empecé a estudiar, pues, estudiábamos en Estados Unidos, que tienen esta costumbre de cervezas light. Y lamentablemente la cerveza light con nosotros no es compatible. Y fue cuando empezamos a elaborar nuestras propias cervezas y ahí... Mauri, me llama la atención mucho, pues, aquí esta es la, bueno, un centro de referencia para los emprendedores y la casa de los emprendedores, ya tu casa desde ahora. Muchas gracias. Me llama mucho la atención que un ingeniero mecánico aeroespacial vaya por los pueblos vendiendo cerveza. Eso habla mucho de la pasión, del emprendimiento, de la pasión, de tu idea, de cómo venderla porque ese día que nos conocimos y otros muchos más, porque al día siguiente estabas en otro sitio. Es que este pueblo es muy gracioso porque pone fiestas, es un pueblo muy chiquitito, pero pone fiestas en cada, en cada barrio. En fin, barrio es una forma muy exagerada de decir las cosas. Hay que transportarlo todos los días. Entonces, al día siguiente estaba y eran, había otro, otro concierto, eran las dos de la mañana y estaba Mauri allí, en lugar de fabricando piezas aeroespaciales o diseñando piezas aeroespaciales, estaba prendiendo cerveza. Joder, cuéntanos esa pasión por el emprendimiento, por qué, por qué no buscas un trabajo normal en casa o en, en fin, en una... Bueno, te podría contestar de que yo ya tuve la oportunidad de trabajar en ingeniería muchos años, teniendo en cuenta de que desde que salí de la carrera siempre tuve la pasión por la cerveza y siempre dije, en algún momento, cuando ya me sienta realizado de trabajar en ingeniería, voy a empezar con mi sueño, que en realidad era la producción de cerveza. Estuve trabajando para sustentarme, juntar unos ahorros, bastantes años, hasta que el detonante fue cuando me mandaron a trabajar en Noruega. Tres meses de noche, 20 grados bajo cero y sin cerveza. Prácticamente no hay bares en el pueblo donde estábamos trabajando, no habían bares, los supermercados eran escasos. No es vida eso, ¿eh? Y fue ahí cuando la cabeza me hizo clic y dije, ¿cuántos años más tengo que esperar yo para dedicarme a mis sueños? Y de repente dejaste tu trabajo normal y esto lo digo porque en España no es un sitio donde el emprendimiento sea una de las, de nuestros mejores atributos, digamos, ¿no? En España cuesta mucho emprender, la gente tiene mucho miedo al, bueno, pues al riesgo que cualquier emprendimiento tiene, tiene mucho más riesgo todavía al, al fracaso de un, de un emprendimiento y por tanto a nosotros nos llama mucho la atención alguien que tiene un trabajo seguro y que de repente pega el salto y se va, pues a ese espacio misterioso donde no sabe si aquello funcionará, eh, con un montón de dudas probablemente, pero con un montón de, de buenas, de buenas ideas y de buenos propuestos, ¿no? Entonces, por eso lo, lo recalcamos mucho porque a mucha gente que nos escucha seguro que tienen la cabeza, los que son un poquito más jóvenes que están estudiando todavía, quizá tengan la, la idea de primero, eh, buscar un trabajo seguro, digamos, me parece que ese es el mito que todo el mundo tenemos en este país, un trabajo seguro, una nómina segura, digamos, eh, y cuesta desmitificar eso de la nómina segura y entonces un ejemplo como el tuyo es fantástico para, para esto, ¿no? Alguien que está dispuesto a dejar una nómina segura, eh, una nómina de ingeniero, eh, con una empresa fuerte, seguro, eh, a cambio de irse a vender, a producir cerveza y a venderla y expandirla por los pueblos de España, me parece, no sé, un héroe, tío. Sí, lo mismo, lo mismo me dijeron mi jefe, primero me dijeron que estaba loco, después me aplaudieron, pero lo que yo le comenté a ellos, a mí en la carrera de ingeniería me enseñaron, no ingeniería me cae, me enseñaron a pensar. Y eso es lo que yo más recalco hoy en día de todo lo que he aprendido de esa carrera. Y llegué a la conclusión de que si no intento algo que de verdad me apasiona, ¿cómo voy a saber si me podría haber ido bien, no? No. Bueno, pues efectivamente esta es la historia personal, que a mí me parece muy interesante para que la gente lo escuche. Y ahora vamos a hablar de cerveza sedes. Vamos a ver. ¿Cuánto? Te voy a hacer unas cuantas preguntas así de estas difíciles algunas, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuántas cervezas producís? ¿Producir mensualmente? Sí. Mensualmente se están produciendo alrededor de 3.500 litros. 3.500 litros. ¿Cómo andáis de ventas? ¿Lo vendáis bien? ¿Tenéis un canal de distribución? El canal de distribución que tenemos nosotros es mediante la página web y la tienda online que tenemos hoy en día y mediante diferentes tiendas de estilo gourmet, que son las principales comercializadoras del producto. Seguro que nos está escuchando gente que tiene que ver con gourmet. Ahora les explicamos exactamente cómo es la cerveza tuya. Vale. 3.500 litros al mes. Exactamente. Y por esos canales. ¿Cómo? ¿Tenéis una instalación donde producís, entiendo? Exactamente. Tenemos una fábrica donde estamos produciendo actualmente y donde estamos terminando, por supuesto, el tema de la mudanza. Próximamente es donde queremos abrir también, parte de la fábrica, un patio cervecero para que la gente se pueda acercar. Ah. Beberse una cerveza, conocer acerca del producto, ver cómo se fabrica de primera mano, tener esas visitas guiadas donde ellos puedan conocer, aparte de lo que están bebiendo, cómo se fabrica, cómo se hace. Hacer la cerveza un poco más didáctica. Ya. Bueno, ¿cuántos trabajadores en este momento, cuántos fundadores o cuántos trabajadores tenéis en este momento? En este momento, la fábrica, somos dos. Primero, ¿cuántos socios sois? O estás tú solo, no lo sé, cuéntanoslo. Y ¿cuántos trabajadores tenéis? Somos dos socios fundadores en este momento y trabajadores el mismo que Visticasa que está haciendo aquí. Nada más. Exactamente. Vale. Y entonces te da tiempo a poder vender, a poder dedicarte a las actividades administrativas que una empresa de este tipo tiene, porque hay que vender y hay que empaquetar lo que ahí se lanza online. Y a estar a las dos de la mañana en Torrecaballeros un día, un viernes, un sábado, ¿no? Para el tema de procesos administrativos, trimestrales y demás. Pero todo lo demás en cuanto a elaboración, fechas de ferias, los días de cocción que se dividen en etiquetado, embotellado, fermentación, logística y distribución, lo llevo todo con una agenda al estilo alemán. ¿Ingeniero? ¿El estilo de ingeniero? Exactamente. Se podría decir que cuadrado en todos sus lados y lo llevo al día. Y sinceramente no me hacen falta más de 24 horas de lunes a viernes para poder mostrarlo. Ya. ¿Y los sábados y los domingos vas por ahí? Y los sábados y los domingos utilizo los mercados medievales y las ferias de diferentes pueblos como medio de publicidad. De publicidad. Sí, porque yo entendí, fíjate, entendí por lo que te vi, por lo que explicaste y por lo que me fijé, porque ya no podía mirar el concierto, de otras cosas, porque no era tampoco para tirar cuentas, no era Queen ni mucho menos, pero para fijarme cómo se ha acercado la gente a tu puesto y me estuve fijando mucho. Y me pareció que efectivamente aquello era más una acción comercial que una venta pura dura, porque me imagino, supongo, la gente bebe, bebemos. Sí. Pero aún así me pareció que era más interesante, porque yo recuerdo que te tirabas, o sea, llegaba alguien y estabas hablando un buen rato con él y yo decía, a ver, este chico que venda más, no sé, que es que le iba a llevar al instituto y no sé qué iba a contar, porque yo sabía que ibas a venir de aquel día. Y yo dije, pero ¿por qué no vende y habla? ¿Por qué habla tanto? Pensaba yo para mí. ¿Por qué hablas tanto? Algunos te dicen que es porque seré medio argentino, pero en realidad porque me gusta... Eso tiene que ver a veces. Me gusta empatizar con la gente que se interesa por la cerveza. No lo veo más como vender cerveza, como que llegue alguien y diga, venga, tira, rubia. ¿Te gusta la cerveza? Cerveza. Me concentro también un poco más y por eso me tomo un par de minutos más en saber qué le gusta, porque yo quiero que se vaya con algo que le guste, no con algo que a mí me deje caja. Entonces, por eso siempre tomo mi tiempo en intentar empatizar con la gente para saber cómo los puedo cubrir dentro de los 7 estilos que fabrico. Volvemos un poco al emprendimiento otra vez. Bueno, ya sabes que hay una palabra inglesa que a mí me... Sí, una palabra inglesa que a mí me gusta nada, es a Brick Even. Ya. El asunto es si tenemos dinero para pagar la fiesta en español. ¿Te da en este momento esto ya para pagar la fiesta o todavía no? Esto da... ¿Dónde estamos? Esto da en este momento para cubrir gastos y sacar una pequeña cuantía para seguir reinvirtiendo y poder, por supuesto, como todo el mundo, vivir y llegar a fin de mes. Y comer, ¿no? Porque las cuentas se tienen que pagar igual. Oye, Mauri, ¿cuánto vale...? Le voy a sentar un poquito. ¿Cuánto vale...? Que llevo un día un poco complicado hoy. ¿Cuánto vale montar una fábrica de 3? Una fábrica de 3. Fíjate que yo digo, espera, que después de esta tarde me voy a montar una fábrica de 3. Eso también. No se lo recomienda a nadie que viera lo que yo hiciera, pero imagínate, ¿cuánto vale montar una fábrica de cerveza como la tuya? Una fábrica de cerveza como la que tengo yo montada ahora mismo, con esas capacidades, pues ronda entre los 100.000 y los 300.000 euros. ¿100.000, 300.000 para montarla? Pues supongo que hay que comprar esos cacharros que tenéis grandes, ¿no? Obradores para macerar y hervir la cerveza, fermentadores que pueden ser atmosféricos o isobáricos, tanques de inox para almacenado, después tienes que tener embotelladoras que pueden ser isobáricas o atmosféricas, un montón de equipos como la molienda, cámara frigorífica, después tienes que comprar todo lo que es el tema botellas, barriles, tiene una buena inversión. ¿Cómo conseguiste esa inversión? Ya sé que ahorrando de tu trabajo anterior, nada más, no tuviste ninguna forma de... Ahorrando con una pequeña ayuda de la capitalización del paro. Ah, vale. Pequeña. ¿Tienes planes de expansión y, por tanto, necesitas inversiones? Digo esto porque a veces nos ha pasado que hay gente que, bueno, que se apasiona por los proyectos, nos escucha y de repente dice, eh, estamos en disposición de poner algo de dinero a cambio de equity, y la gente lo pone gratis. Exactamente. Pero si nosotros estamos abiertos a... A esa posibilidad. A esa posibilidad, sí, porque queremos que dentro del territorio donde estamos, que Castilla-La Mancha, que no está cubierto dentro del territorio nuestro, el tema de la cerveza artesanal, queremos crecer y nos queremos expandir para poder cubrir desde Granada hasta Toledo, en que son zonas donde se puede llevar una... Una cerveza artesana. Exactamente. Han surgido en ese tiempo muchas cervezas artesanas, ¿verdad? O sea, este concepto de cerveza artesana que, joder, que yo quiero decir que no existía, no quiero ser exagerado, sí existía. Pero, en fin, no existía tanto como ahora. Los que hemos bebido cerveza desde pequeños, desde que queremos mayor edad, pero nos la merece mucho. El concepto de cerveza artesana, pues es una cosa relativamente nueva. Y desde un tiempo a esta parte, han surgido muchas fábricas, muchos tipos de cerveza artesana. ¿Cómo competís, cómo compites tú con otro tipo de cerveza artesana? Pues fíjate que en ese sentido, nosotros, entre los artesanos, básicamente no competimos. No. No, y eso es una de las cosas que más me gusta de la cerveza artesanal, porque tenemos un compañerismo bastante grande. Y dentro de las cervezas que nosotros fabricamos, la mayoría de las cervezas o empresas o fábricas de cervezas artesanas que te puedas encontrar, coincidimos en uno o dos estilos dentro de los 6, 7 o 10 que fabriquemos. Entonces, tenemos siempre nuestro mercado y, bueno, depende de los sectores donde más cerveza artesanal puedes llegar a encontrar dentro del territorio de Castilla-La Mancha es Toledo, por ejemplo. Pero ellos se han sectorizado de una manera en la que permiten los canales de venta para unos y para otros. O sea, que hay mercados suficientes. Sí, porque la cerveza artesanal hoy en día está en auge. Oye, ¿cómo, una pregunta que yo siempre, nunca tengo a nadie que produzca cerveza, con lo cual, o que produzca vino, alguno ha pasado por aquí. ¿Cómo conseguís meter ese tipo de productos en sitios masivos, digamos, en grandes superficies, o ni siquiera lo intentáis? O no interesa, o desvirtúa el proyecto. Hace poco se comunicaron con nosotros de un supermercado, lo que pasa que habría que reajustar muchísimo los costes para poderlo... Para ser competitivo, supongo, para ellos, ¿no? Exactamente. Y la verdad que las entidades como los supermercados ajustan mucho el presupuesto. Entonces, hay que pensarlo muy bien hasta qué punto compensa. Pero en otros sitios, como por ejemplo, tiendas gourmets, o por ejemplo, bares, hoteles, la mayoría de las veces que nosotros hemos captado ese tipo de clientela han sido mediante catas que hemos proporcionado nosotros. Exactamente. Donde hemos dado a conocer de la forma más normal del producto, que ha sido probándolo, y también informándole a la gente sobre lo que están bebiendo. Que eso, a nivel artesanal, es bastante importante. Y la mayoría de los canales que tengo yo de distribución al día de la fecha, han sido en base a cartas y a recomendaciones y a gente que nos ha visto en ferias, que se ha quedado con nuestro contacto, que ha probado la cerveza, que tienen tiendas y que quieren distribuir. Entonces, ha... O sea, que es una labor muy de hormiguita, ¿no? Pero, efectivamente, cuando captáis a alguien ya eso se queda para siempre, ¿no? Probablemente. Exactamente. O sea, cuesta mucho conseguir el cliente, pero cuando lo consigues, se queda. Pero se fideliza... Se fideliza y ya. O sea, hemos tenido algún productor de vino que nos decía que la gente que ve vino es muy poco fiel. Es decir, le gusta probar distintas marcas, distintas... Muy poco fiel. Recuerdo alguno que ha estado por aquí con vino que decía, Sí, sí, es que la gente en España, a la gente le gusta probar. Probar distintos tipos y, por lo tanto, es muy complicado fidelizar. ¿Tú consigues fidelizar bien o tienes la misma idea de que en España a la gente le gusta probar distintos marcas? A la gente le gusta probar, le gusta probar bastante, pero la gente, en cuanto a la cerveza artesanal, lo que me ha pasado a mí, en mi caso en particular, se han quedado con lo que hay dentro de la botella. Eso es lo que les ha gustado y eso es lo que ellos, todo lo que necesitaban saber. Hemos logrado llegar al cliente de manera directa. Y fidelizarlo. Y fidelizarlo. Porque yo al día de la fecha, de muchos mercados como en el que me contraté tú, o ferias en las que hemos asistido, recibo pedidos de la tienda online o contactos que me pueden contactar también por teléfono. Y me piden envíos, me preguntan si voy a estar... En tal sitio. En tal sitio próximamente para podernos hacer un pedido. Entonces, sí es verdad que logramos llegar y tenemos un branding que, la verdad, que es curioso. Venga, vamos a eso. Otra de las cosas que llamó la atención, que me llamó a mí la atención, es el branding, efectivamente. El branding de cómo presentáis aquello, cómo presentáis el espacio, que es muy artesanal, digamos. Un branding que evoca a sitios artesanales. Artesanales, pero me llamó la atención de eso, pero me llamó especialmente la atención un pack que tenías de siete cervezas como esta. Esta es una de ellas, que parece que es una de las que yo probé, que se llama Lujuria, los siete pecados capitales. Entonces, cuéntanos eso. Hay gente que le gusta la cerveza y que quieren conocer por qué este, digamos, este producto con siete pecados capitales y qué tipo de cerveza hay en ese pack. Y si ese pack se puede comprar tal cual, es decir, quiero siete pecados capitales para mí, que soy un pecador nato. Efectivamente. Ese tipo de cerveza, bueno, la verdad que la idea salió a raíz de los siete estilos que íbamos a practicar, buscando algún juego que tuviese bastante llegada con el tema de siete estilos de cerveza. Y llegamos con los siete pecados, porque a todos los que asociamos con la cerveza el pecar y darnos un gusto y lo analizamos, hicimos un plan de mercado. Vimos que tenía bastante llegada el tema de los siete pecados capitales y también nos enfocamos en la cerveza para intentar cuadrar cada pecado capital con un estilo diferente de cerveza. Ya sea por un juego de palabras, como por ejemplo la ira que va con la hipa, o ya un juego más de la cerveza, como por ejemplo la cerveza de trigo, que es una cerveza muy liviana de 4.7 grados, a la cual le hemos apodado la pereza. Porque es una cerveza muy liviana y muy ligera. Entonces, eso lo ponemos todos en una maleta craft de los siete pecados, la cual viene con su imán destapador. Viene con una... Ah, es verdad, me acuerdo del imán destapador, ¿verdad? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y viene con todo lo que es de frente, el envase de los siete pecados, donde se ve cada pecado capital. Y luego, en el fondo, tienes una breve reseña de cada cerveza para que sepas también qué es lo que estás bebiendo. Entonces, esa maleta la verdad es que funciona muy bien en cuanto a regalos y fechas específicas. Es una maleta que tenemos en la tienda online. Y que la verdad es que con esa maleta y en las tiendas gourmet tienen mucha... No hay tantos fabricantes de cerveza artesana que te tengan maletas personalizadas con su cerveza. Y que lleguen a la gente de manera tan particular. Sí, tan curiosa como esta, ¿no? Exactamente. Que la gente por ahí lo ve en la góndola de una tienda gourmet y se quedan mirándola como cerveza, los siete pecados. Sí, sí. Llama, llama, evoca, ¿no? Evoca. Claro. Oye, esta lujuria que yo bebí, me imagino que sea porque se llama así, esta es la que más alcohol tiene, ¿no? Pues exactamente, es una cerveza triple belga, una típica cerveza belga de Navadía. Y el contenido alcohólico está relacionado al cuerpo de la cerveza. Es una cerveza que lleva bastante cuerpo, lleva bastantes materiales para, bueno, insumos para poder fabricarla. Adquiere mucho cuerpo. Es una cerveza que a final de cuentas genera un contenido alcohólico, pero que no se nota en cuanto a beberla. Es una cerveza que tiene muy bien escondidos los perfiles del alcohol con el cuerpo y que se puede beber tanto en invierno como en verano, porque es una cerveza que refresca bastante y según la temperatura que quieras beber, pues da sus notas. Incluso, aunque sea muy fría, ¿no? Aunque sea muy fría, sigue dando ese toque refrescante y te sigue haciendo sentir una cerveza con cuerpo y diferente. Bueno, la cerveza es otro mundo, ¿eh? Otro mundo igual que el vino. Oye, una pregunta que te quería hacer también. Sí. Un ingrediente importante para la cerveza es el agua. Cuéntanos cómo trabajas el agua. Nosotros en la fábrica, es lo que te contaba, trabajamos el agua de una manera bastante sencilla. Como el agua de Castilla-La Mancha tiene un contenido alto en cal, nosotros pasamos por tres filtros de osmosis el agua, pero ya luego, después de pasarla por esos tres filtros de osmosis, el perfil que lleva el agua no lo tratamos con ningún otro químico porque al final de cuentas va a ser, como por decirlo así, la firma de nuestra cerveza. Porque ese tipo de agua te va a dar una característica en cuanto a la cerveza diferente, que no la va a tener una cerveza de Madrid, aunque sea la misma receta, porque al final de cuentas es el agua lo que termina, lo que termina dándote el perfil del sabor de la cerveza. Y entonces nosotros elegimos no tratarle el agua más que por filtros de osmosis. Hablando de los dos ingredientes, ¿no te vuelves loco? Digo esto porque nos lo ha contado también algún productor de vino que está por aquí, un emprendedor de vino. ¿No te vuelves loco lo que no es cerveza en este caso, o lo que no es vino en este caso? Es decir, el vidrio, la etiqueta, la chapa que hay que comprar, que hay que buscar a alguien que te lo haga. ¿Cómo manejáis eso? Porque algún productor de vino nos ha dicho, madre mía, si es que yo... Lo ideal sería ver el vino desde la propia barrica, en tu caso desde el propio barril, sería fantástico. ¿Te provoca problemas encontrar y poder hacer esto? Te podría decir que en cuanto al cristal me provoca problemas económicos todos los meses. El cristal sube y baja, acorde a no sabemos qué barremos. No. Entonces sí, lo que es etiquetas lo tenemos bastante controlado. Lo duro fue encontrar un productor de etiquetas que nos mantuviese una... O sea, tienes pactado un precio a futuro. Exactamente. Un PPA de la luz, pero en... Exactamente, concatenado a una cantidad específica de... Claro, de número de... Lo cual tuvimos que hacer muchísimas búsquedas. Y la chapa, ¿no? Cuanto a la chapa, de momento nosotros estamos comprando una chapa que como la pueden ver es bastante sencilla, porque lleva la marca nuestra todavía. Lo que pasa es que imprimir la marca también es un coste que hoy en día una fábrica que está en sus comienzos... Tampoco se puede permitir, por decirlo así, porque todos este tipo de insumos te generan un gasto bastante alto. Lo mejor sería ponerlo en un barril y tirarlo en un grifo en un bar. ¿Qué pasa? Que para nosotros poder llegar con este branding que tiene la cerveza, hoy en día tenemos que tirar de tercios, porque es la manera nuestra... Es el 80% de nuestra distribución. Con tercios. Con tercios, exactamente. Luego, claro, nosotros tenemos nuestra producción de barriles, pero que como habrás visto en Segovia, mayormente lo utilizamos nosotros para llevarlo a Stan y a ferias, a catas y a diferentes tipos de eventos que tenemos. Yo vivía así, ¿no? De esta, así, ¿no? Exactamente. No sé si había... Fíjate, a mí me gustaba ese grifo, ¿eh? Pero bueno, supongo que... Teníamos un grifo, lo que pasa es que, claro, tampoco me puedo permitir llevar... No pasa en el 7. Exactamente. Entonces, lo que elijo, porque es más práctico y tiene un mejor resultado, es de grifo llevar la lager artesanal que fabricamos. Una cerveza rubia, normal, 100% malta. Y ahí es donde está la diferencia con las cervezas industriales, que se fabrica 100% malta. Oye, dinos dónde la gente que quiera comprar cerveza, dónde la tiene que comprar, en la página web. O dinos en qué ferias vas a estar próximamente. Joder, porque hay gente que seguro le quiere comprar. Bueno, próximamente vamos a estar en Valdepeñas, en un mercado... Ahí, al lado de casa, mucho. Aquí, al lado de casa. Eso no tiene mérito. Tiene más mérito eso, obvio. Pero si no, tenemos nosotros siempre el canal de la tienda online, que pueden ingresar a la página www.cervezaeras.com y ahí se puede acceder de manera online a todos los productos que nosotros llevamos, tanto a botellas sueltas como los packs de 7 o packs de 6, que se pueden configurar a gusto de la persona que los vaya a comprar. Los envíos los estamos haciendo directamente por correo en 24 o 48 horas, por ejemplo, en el caso de Madrid. Y se puede, tanto como solicitarle y realizar el pago por la página web, por la tienda online, o si no, también se encuentran los teléfonos nuestros por si nosotros tenemos reparto, que sí es verdad que un día de la semana yo bajo a Madrid, porque lo tengo en una carnicería gourmet en Las Rosas. Entonces, cuando bajo, por ahí también suelo dejar pedidos. O sea, no solo fábricas, no solo vendes, no solo repartes. No, yo sé lo que llaman un global trotter. Un hombre que está, acepto. Exactamente, pero bueno, que es básicamente a lo que se dedica el autónomo. Es verdad, es verdad, hay que hacer de todo. Tenemos que hacer de todo. Hay que hacer de todo y además es muy divertido hacer de todo. Yo estoy aprendiendo mucho. Eso es. Mucho de otros aspectos que desconocía. Desde el punto de venir de la ingeniería. Estoy aprendiendo mucho de administración, estoy aprendiendo mucho de marketing, de publicidad, de muchas cosas, la verdad. Ya. Oye, ¿cómo... ¿Cuál es tu plan de evolución de esto? El plan de evolución. ¿O piensas continuar ahí de feria en feria? Que tiene su gracia, ¿eh? Lo de feria en feria tiene su gracia, pero muy... Deberse cansado. Es sacrificado. Deberse cansado, por eso. Nosotros hemos optado al tema de las ferias y los mercados artesanos para darle publicidad y difusión. Luego hay que retirarse. Según el plan. Luego hay que retirarse. A final de año nos retiramos. Sí. Exactamente. Que ha sido un año bastante duro. De comer. Mucho sacrificio. De que la gente te conozca, efectivamente. Exactamente. Exactamente. Cargar y descargar furgonetas. Armar y desarmar. Entonces, este año ya terminamos con el tema de la difusión de según mercados. Pero abrimos paso a la fábrica y al patio cervecero. Con esto, ¿qué queremos lograr? Pues que a futuro, aparte de tener la fábrica y nuestra propia distribución y logística, ya sea en tiendas gourmet, en varios restaurantes, que incluso estamos en tratativas con algún hotel para que ellos también tienen la tienda gourmet dentro, también poder abrir un local ya bastante más grande y abocado directamente a lo que es el típico patio cervecero con su comida, con todas las características del mismo para poder ir y degustar cervezas, no solamente las que tenemos, sino también poder degustar cervezas de temporada. Porque nosotros por verano podemos fabricar y optar a fabricar tres o cuatro tiros más de temporada, por invierno lo mismo. Entonces, esos son los planes de crecimiento que tenemos hoy en día. O sea, que ese es muy localizado en un sitio, con lo cual eso tiene su público. Exactamente. Eso tiene muy localizado el público. La idea sería también a futuro que nuestro producto se pudiese comercializar en tiendas y en supermercados grandes Entonces, la cuestión es que para ello tenemos que crecer en cuanto a producción para nosotros poder abaratar los costes y poder jugar con los costes que nos demanda el supermercado para poder tener el producto en sus estandes. ¿Cuánto vale un pack de 7? Los 7 pesos de hospitales, ¿cuánto vale el pack? Yo creo que quiero comprar en tu página web, ¿cuánto vale? El pack en la página web te sale 22 euros sin el imán y 23 euros con el imán. 22 euros. Es decir, significa 3 euros por cerveza. Ah, pero sí. Competir con Mago es complicado, ¿no? Competir con los industriales es complicado en varios sentidos. Más que todo porque lo que producen ellos no lo producimos nosotros en cuanto a cantidad. Es un producto distinto. Y es distinto. Es distinto porque ellos producen un tipo de cerveza que se fabrica bajo unos estándares en los cuales son totalmente diferentes para nosotros que somos artesanos. No. Porque en realidad lo que es equipamiento tenemos la misma tecnología. Quizás no tenemos esa misma cantidad de producción que lo que puede producir la Mago en un día. Yo lo voy a dar a producir en un año. Sí. Pero somos dos tipos de, somos dentro del mismo producto, diferentes. Oye, una pregunta recurrente también en estos tiempos que estamos viviendo. Has notado incrementos en el precio del trigo, el precio del lúpulo, el precio de los ingredientes. ¿Cómo lo has manejado en relación con el precio? ¿Ha subido el precio o no? Bueno, nosotros desde que estamos trabajando con fabricación propia, se ha tenido que incrementar el precio y modificar el precio del producto ya cuatro veces. ¿Cuatro veces? Por el tema de las... Por el tema de los ingredientes. Exactamente. Sobre todo la malta de cebada, el cristal. No. Y lo que son los lúpulos. Que los lúpulos, por ahí la gente no lo sabe, pero los lúpulos casi todos se traen de afuera. Ya sea de América o del Reino Unido. Las maltas también se traen de... Son inglesas o son americanas. Pero no tienen tanto incremento como están teniendo hoy en día. Lo que son, por ejemplo, el cristal, el lúpulo, suben bastante. Y eso a nosotros nos descuadra para poder mantener un precio que luchamos por mantenerlo. Pero claro, tenemos que ser conscientes de que los costes y el precio, el PVP de venta, tienen que coincidir para que nosotros sigamos vivos también. Y por eso es que hay que... Bien, bien. Bueno, estos espacios duran en torno a 45 minutos y por lo tanto estamos llegando. ¿Hay preguntas? Sí. Bueno, pues hay preguntas. Vamos a hacer de... Déjame que haga yo una, después hacemos las otras, las que haya desde fuera. Y después han hecho las dos preguntas finales, que son las con las que cerramos siempre estos episodios. Pero te tengo que hacer una toalla. A ver, esta pregunta es dura, ¿eh? Es dura, lo que te voy a decir. ¿Cómo has sabido pasar de... El hobby, he entendido que te encantaba la cerveza, que para ti era una forma de vida, una... ¿Cómo has sabido transformar eso a un negocio? Porque los parámetros de un hobby son distintos a un negocio. No vale regalar a todo el mundo porque me encanta hacerla. Seguro que al principio, pues, practicabas y le dabas a tus amigos y a tu familia que probase. ¿Cómo has sabido pasar de ese hobby, de esa pasión tuya, a un negocio, que es muy importante? Pues, tenés que tener muy claro para qué y por qué querés fabricar cerveza, no solamente por gusto ni por pasión. Tenés que sentarte muchísimo a revisar costes y a ver las posibilidades que tenés dentro de tu presupuesto y el plan que quieras trazar. En mi caso en particular, yo lo llevaba dando vueltas mucho tiempo y lo tenía como pasión hasta el día que pude hacerme con un buen plan de marketing y una estrategia económica buena para poder levantar sin tener que ir reinventándome mes a mes o día a día. En el momento en que yo estuve seguro al 200% de que lo podía llevar a cabo como un emprendimiento, siendo que era un hobby y una pasión mía, ahí fue cuando cambié el chip. Y básicamente porque ya estaba produciendo cerveza de una manera semiprofesional para poder ir tanteando el terreno. O sea, qué importante, lo que hiciste primero fue ver si aquello tenía sentido de una manera semiprofesional mientras seguís trabajando en tu profesión. Pero cuando ya viste que efectivamente aquello tenía sentido, es cuando te lanzaste de video. Un estudio de mercado, básicamente lo que mejor me funcionó fue el estudio de mercado poniéndolo a pruebas con gente que no era de mi entorno personal, gente que no conocía básicamente. Es verdad que cuando a los emprendedores, eso les pasa a muchos, el primer producto que lanzan, pues al final se lo dan a los amigos o a su familia. Y claro, pues en fin, el amor es lo que tienen. Uno necesita para ser consciente de dar el cambio de un hobby a un trabajo, necesita que el público sea crítico, sea duro si lo tiene que ser y que esa gente, aunque te den un feedback malo, son los que te ayudan a crecer. Claro, eso es. Hay que tener mucha humildad para eso, ¿eh? Sí, pero hay que, en mi caso hay que ser muy objetivo, hay que saber ser objetivo, identificar todo el feedback que te va dando la gente. Para mí era mucho más beneficioso de gente que no me conocía de nada y que no me debe nada. Claro, sí, 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 sí. Sí, al final. Es verdad que al final la cerveza era buena, pero sí es verdad que a lo largo, desde que empecé con el proyecto, he modificado tres recetas. Sí. para poder llevarlas a un mejor estándar que tus amigos siempre van a ser y más con este tipo de cosas de que estás dejando tu carrera porque el mensaje de volverme loco lo han encontrado por todos lados pero si valía la pena probarlo con gente que no te conoce de nada para que ellos fuesen los críticos y le pusieron a los puntos sobre la serie para poder volcar eso a un negocio una pregunta cuánta cerveza bebe un señor que produce cerveza y que le encanta la cerveza es decir cuántas veces al día bueno al día cuando estoy produciendo pueden caer de tres a seis pruebas claro hay que tener consciente de que no es porque nos guste la cerveza sino que por ahí nos vemos en la tesitura de que a las nueve de la mañana cuando empezamos a cocinar al tipo 6 a las nueve de la mañana estamos probando elotes y claro las típicas fotos que nos ven con la cerveza somos todos felices pero en realidad estamos haciendo químicas pH gustos de la cerveza también estamos viendo el tema de la maduración que es importante entonces si cuando estamos produciendo pueden caer unas entre tres y seis cervezas al día en días normales depende del mood que tengamos pues otras más algunas preguntas exteriores nos pregunta marcos si en la web podéis ofrecer de alguna forma toda esa información y conexión al cliente yo creo que se refiere si podéis mantener ese contacto personal que tanto te gusta a ti cuando contactan por la web lo podemos mantener no solamente por la web sino por los teléfonos que están en de hecho mi teléfono es el contacto principal de la web con el cual yo siempre le digo a la gente que a la hora que sea me pueden escribir que yo si no estoy ocupado metido dentro de un fermentador el mismo empeño que yo pongo en la feria de los mercados lo voy a poner en un teléfono una llamada en un whatsapp para explicarle a la gente lo que necesite o sea que sí que ven a nos preguntas si has pensado en ese patio de cervezas de él la idea de compartirlo con otros artesanos si has pensado en que artesanos se le ocurría a ella eso fabricación de embutidos pudieran compartir contigo ese espacio y ser con un espacio de artesanos que llamarán más al consumo de esa cerveza si lo has pensado en algún momento se pensó en su momento lo que pasa que es muy complicado encontrar ese tipo de artesanos que se queden de manera fija en un sitio dado que hay muchos artesanos que por ejemplo los quesos se dedican todo el año a ferias en diferentes puntos de españa entonces hay que tenerlo muy claro y ellos lo tienen que tener muy claro pero sería una muy buena opción porque la cerveza va de la mano con muchos productos artesanales nos hacen otra pregunta estos son de madrid tienen también cerveza artesanal y dice si habéis tenido los mismos problemas para poder contactar con bares que han tenido ellos que han tenido que crear el suyo propio para poder estos son los de y si ellos han visto otra vía que vosotros habéis comentado de ferias artesanales fiestas fiestas de barrio en el caso de madrid fiestas de distrito y si vosotros habéis valorado también ese tipo de fiestas populares y creo que sí por lo que habéis estado hemos participado tanto en mercados medievales como en ferias como también en fiestas de cerveza específicas de cerveza en la cual hemos estado con muchas otras marcas y la verdad que se nos ha dado bien de hecho una de las ferias más grandes que hicimos fue la feria de los sabores en alcazar de san juan donde compartimos con otras tres fábricas de cerveza donde intercambiamos de todo de cerveza hasta charlas de experiencia ese compañerismo que tienen que bueno pues voy a hacer las dos últimas preguntas que siempre hacemos porque también hemos comprobado que no podemos durar más con la gente desconecta cuando la pantalla es muy dura y la gente empieza a perder un poco la siempre concluimos con dos preguntas la primera es cómo te ves dentro de 10 años o sea ponte en tu marca dentro de 10 años ponte en ti mismo dentro de 10 años donde te gustaría estar o donde trabajas para estar dentro de 10 años me veo con la marca establecida dando visitas guiadas por la fábrica puro placer y gusto y llevando a cabo la supervisión de una buena cadena de elaboración de las cervezas y produciendo cuántos litros al mes al mes arriba de los 25 mil o sea estamos entre 1500 trabajar bastante pero hay que trabajar pero si tienes un sueño lo puedes lograr y la de hecho hay mucha gente que nos escucha mucha gente que está pensando en emprender o que ha empezado hace poco o que no lo tiene muy claro o que trabaja en un trabajo llevamos por cuenta ajena y que le da miedo lanzarse siempre pedimos al emprendedor que nos emprendedora que nos acompaña que nos dé un consejo para ellos gente que está escuchando y que tiene pues los miedos la precaución los reparos este mantra que le dicen sus amigos que está loco o sus padres o familia que está loco un consejo no es todo seguir soñando el consejo mío en general no es todo seguir soñando hay que tener muchísima voluntad muchísima fuerza tener las cosas claras llevarlo todo a un plan bien elaborado no ir improvisando sobre la marcha y mi consejo el mismo que me dieron a mí en su día un profesor de hecho en texas que me dijo don't stop when you are tired stop when you are down que básicamente significa que no paro cuando estoy cansado sino que paro cuando lo he hecho y el camino de emprender tiene muchos miedos es muy incierto no hay seguridad de que te vaya a ir bien pero si estás convencido con lo que vas a hacer seguir para adelante porque los primeros dos años no van a ser fáciles pero tampoco es fácil estar trabajando por cuenta ajena y llegar todos los días a tu casa y saber que no estás haciendo lo que te gusta bueno pues mauricio muchísimas gracias por tener aquí ya sabía yo cuando te estaba viendo desde la feria que ya sabía que esto iba a ser interesante ha sido mucho más interesante lo que pensaba además muchísimas gracias por venir cervezaseras.com es el sitio de referencia a partir de este momento para comprar cerveza y nada nos daremos de alta inmediatamente para que nos empieces a montar cerveza o sea que yo me gusta mucho la cerveza y yo creo que hay que animar a todo mundo a que beba cerveza porque porque este tipo de cerveza además es buena es ecológica no tiene químicos que le dicen por ahí los no sabemos lo que vemos en otros sitios y esto sí que sabemos que alguien lo hace especialmente mauricio con pasión exacta y esa es la mejor forma de las cosas en la vida contribuir con lo local también eso y que a pesar de que no fabricamos tantos litros como una industrial pero lo hacemos con una dedicación realmente buena muchísimas gracias esta es tu casa ya a partir de ahora y te seguiremos y te seguiremos siempre ha sido un placer muchísimas gracias por invitarme ah 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 ah